Presidente, a simple vista una bandera es un trozo de tela adherida a un mástil, un elemento que identifica algo, pero para nuestras fuerzas militares, especialmente para la Armada, la bandera es el sello de nuestra nación que va de puerto en puerto, dejando un pedazo de nuestra patria en todos los rincones del mundo y ahora lo hará en todos los rincones marítimos y fluviales de nuestro país. A partir de esta ley, presidente, este paño con nuestros tres colores podrá circunnavegar adherida a las naves como matrícula de identificación y como ha sido señalado acá, quiero significar que para la Armada Nacional, para el Ministerio de Defensa, esta ley permite una posibilidad fundamental que reza el lema de la Armada Nacional, también es para proteger el azul de la bandera. Gracias a que podamos tener esta ley de banderamiento, las diferentes naves y artefactos navales que hoy van a tener la posibilidad de utilizar esta bandera permitirán a nuestra Armada Nacional y a la de mar ejercer su función de autoridad, permitir una mayor formalidad y garantizar que ese ejercicio traiga beneficios de reactivación, de soberanía, de control y de miles de oportunidades para los jóvenes en esta tierra caribe, en la tierra pacífica colombiana también. Presidente, permítame hacer un reconocimiento. Yo, recién llegado al ministerio, la señora vicepresidenta me pidió impulsar de manera decidida este proyecto y a ella, con su liderazgo de la Comisión Oceanográfica, donde salió esta iniciativa. Hoy se hace una realidad, pero también, presidente, permítame hacerle un reconocimiento al ministro Carlos Holmes Trujillo. Este proyecto de ley fue el penúltimo proyecto de ley radicado por Carlos Holmes Trujillo en noviembre del año pasado, así que también aquí está su sello y es un sello adicional que todos los colombianos honramos y que estamos comprometidos. Gracias. Presidente, con esta ley de abanderamiento en el sector de la defensa estamos comprometidos en acompañar su reglamentación a través de la DIMAR. Aquí está el almirante Pérez y el director de la DIMAR y tenemos un absoluto compromiso que en ese proceso de reglamentación garantizaremos el control, la autoridad, pero especialmente la reactivación en Colombia. Presidente, seguiremos sin tregua en la defensa de nuestros mares, de nuestros ríos y acompañando iniciativas como estas que garantizan más patria, más soberanía en nuestros mares y en nuestros ríos. Muchas gracias, presidente.